porque la noticia no espera infórmese con Miguel Isidro un espacio de periodismo trascendente gracias que bueno que sea de regreso con nosotros en Grupo Fórmula Tamaulipas y miren nos vamos a ir con más información asegura el consul general de Estados Unidos en Matamoros Michael Barkin que hasta el momento el gobierno de su país no ha emitido ninguna alerta adicional con motivo de los hechos registrados en el municipio de San Fernando donde fueron ejecutados 72 migrantes Miguel Ángel Isidro tiene la información al respecto ¿Ha recibido alguna solicitud expresa de su gobierno en materia informativa que pueda ser pública obviamente en torno a los hechos registrados en San Fernando? No, no estamos esperando una respuesta oficial del gobierno de México pero ellos todavía es dos días después entonces con esta cantidad de restos humanos es difícil hacer una investigación entonces estamos esperando para ver qué dice el gobierno A nivel de las recomendaciones que se mantienen vigentes para la población norteamericana algo en particular sobre esta región Matamoros, San Fernando, Bayermoso Los carreteres en todo el país son riesgosos pero en vez de decir una cosa y alguien que me escuche piensa que ha escuchado todo mejor ir a nuestra página web y leer las sugerencias que existen allá Y en materia de colaboración alguna solicitud que se haya efectuado por parte de autoridades mexicanas en materia de todo lo que es peritajes la cuestión científica para poder esclarecer este caso ¿se ha requerido? Yo no sé si hemos recibido un pedido siempre estamos dispuestos a ayudar, colaborar en estos asuntos el gobierno de México está bien capacitado en esto tenemos mucho un nivel de colaboración muy alto de México y todos los estados de México abajo del Plan Mérida y otras áreas pero entonces estamos trabajando conjuntamente en muchas áreas Ahora está usted bien enterado Infórmese con Millán Isil Un espacio de periodismo trascendente a través de Radio Fórmula Tamaulipas Su contacto con las grandes personalidades Una producción de Grupo Fórmula Tamaulipas De la radio hablada a la comunicación total